¡Pentanilo! ¿Ha usted escuchado hablar de esta sustancia? No es necesariamente la droga de moda. O sea, sí, pero no lo fue siempre. De hecho, los fines eran muy nobles. Surgió como un potente analgésico hace ya varias décadas. Un analgésico que ha ayudado a millones de personas con dolores insufribles. Lo mismo enfermos de cáncer terminal que pacientes sometidos a tratamientos extremadamente dolorosos. Sin embargo, el fentanilo, como gran parte de muchos medicamentos, también tiene el riesgo de ser altamente adictivo. Sobre todo cuando el fin no es precisamente la medicina. En el año 2021 murieron más de 100 mil personas a causa de la adicción al fentanilo en los Estados Unidos. Y este tema ha puesto a México y a Estados Unidos, a nuestro principal socio comercial, a buscar soluciones para frenar el problema. Bienvenidos. Esto es Contra Cara. Muy buenas noches. Yo me llamo Luis Cárdenas y el tema de hoy es el fentanilo. Comenzamos. Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanilo. Con fines médicos, por otros analgésicos, para dejar de usarlo. A ver si es posible. Porque antes se usaban otros analgésicos. Y entonces, aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo con usos médicos, de todas sus formas, al estar prohibido, ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse. Pero ya ayer en las redes, ya politiqueros y gente muy conservadora, fraccionaria, ya está hablando de que yo quiero que no tengan los enfermos terminales ninguna medicina para que pueda quitarles el dolor. O sea, son muy perversos. A ver, más allá de políticos y politiquerías, el día de hoy vamos a platicar sobre lo que representa el fentanilo. Para uso médico y también, por desgracia, ya con los fines adictivos como sustancia fundamental para los cárteles de la droga. Para mí es un verdadero privilegio poder platicar con el doctor Jorge Arturo Nava López. Él es presidente del Colegio Mexicano de Anestesiología y especialista en terapia intensiva. Doctor, un honor tenerte hoy aquí en Contracara. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, Luis. Muchas gracias por la invitación. Oye, platicamos un poco del fentanilo. ¿Cómo inicia el fentanilo? ¿Cuándo descubren más o menos el fentanilo? ¿Qué es el fentanilo? Porque hoy pareciera que es la sustancia de droga, la sustancia de moda para las drogas. Pero bueno, pues insisto, no siempre fue así. No, no siempre fue así. El fentanilo se introduce en la década de los 60's. Ok. Y llega como un análogo opioide, derivado del opio. Ok. Es un fármaco que es 100 veces más potente que morfina y 50 veces más potente que la heroína. En los últimos 30 años se extendió más su uso y en la actualidad es la base de muchos de los procedimientos hospitalarios. No solamente en el área del quirófano, sino también en las unidades de cuidados intensivos, tanto de adultos como neonatales o pediátricas. Es la base para el manejo del dolor agudo posoperatorio. Y se utiliza también, evidentemente, en el tratamiento de algunos pacientes con dolor crónico, principalmente en la forma de parches. Ok. Platicaba yo que es una pieza fundamental en la anestesia, puesto que para que nosotros podamos dar un procedimiento quirúrgico, necesitamos de tres conceptos básicos. Uno es un medicamento con el que quitamos la conciencia. El segundo es un analgésico potente. En este caso es el fentanilo, que es derivado del opio. Y el tercer fármaco que ocupamos es un bloqueador neuromuscular para dar relajación y que el cirujano tenga un mejor campo quirúrgico. ¿Para cualquier cirugía? Para cualquier cirugía. O sea, desde una apendicitis hasta una, no sé, cosa de las anginas. O sea, para cualquier cirugía utilizamos, por lo menos si no fentanilo, un opioide, porque son los analgésicos más potentes que tenemos. O sea, si usted que nos está viendo en este momento lo han operado, es muy factible, doctor, que le haya sido con fentanilo. Es muy probable, porque es el opioide que más utilizamos en México. Ok, ¿y por qué cuando operan a alguien no le causa una adicción de otra manera? O sea, porque de pronto pareciera que si tienes fentanilo en algún momento, pues te vas a hacer adicto para siempre, ¿no? Sí, no, porque la adicción viene con dosis repetitivas y un uso descontrolado. Y sobre todo cuando no tenemos una cobertura médica o una prescripción médica. O sea, ¿qué está pasando con las drogas de abuso? Que en primera el consumidor de drogas de abuso no sabe que le están poniendo fentanilo. O sea, lo que se está haciendo es que utilizan el fentanilo, que además no es fentanilo médico, sino es fentanilo que producen en laboratorios clandestinos. Y lo utilizan por esta característica que te mencionaba, que es muy potente, 50 veces más potente que heroína. Pero el costo de producción es mucho más barato. Y entonces lo que están haciendo es agarran fentanilo, lo mezclan con otras drogas, heroína, cocaína. Y esto que hace que el efecto clínico en los pacientes que consumen les produce lo que le llaman un height o un levantón rápido. Y entonces le sale más barato a los que producen drogas. Y entonces el consumidor no sabe que está tomando fentanilo. Él piensa que está consumiendo cocaína, heroína o cualquier otra cosa. Y ese es el problema y eso es lo que ha causado tantas muertes. Porque entiendo que una sustancia mínima te mata, ¿no? Así es. ¿Qué tan mínima? ¿Nada? Pues lo que pasa es que también van haciendo dependencia. Entonces el que consume drogas, él sabe cuál es, va conociendo su dosis. Pero al momento de que le mezclan otro fármaco y él no está enterado de eso, a lo mejor en un momento dado que necesita subirle la dosis, lo hace. Pero como está mezclado con otro fármaco, hace sinergia o aditividad y potencia el efecto. Y te mata. Y lo mata. Y eso es lo que ha causado. Y son dos usos completamente diferentes. Hace años tuvimos un problema también con los antigripales. Tú recordarás que había antigripales que traían pseudoefedrina. La efedrina la utilizan como base para realizar metanfetaminas. Y también surgió esto, ¿no? De decir, bueno, vamos a prohibir el uso de pseudoefedrina en los antigripales. Y se retiraron del mercado. Y esto como estrategia para tratar de disminuir la producción de metanfetaminas. Cosa que no sucedió. Entonces, con el fentanilo, pues la realidad no es ir en contra de la presidencia de la República, sino es que entendamos que el problema de las adicciones es un problema de adicción a opioides. Ok. Y entonces, si nosotros retiramos un opioide, necesariamente van a existir más opioides en el mercado, como existen. No es que fentanilo no sea nuestra única herramienta de trabajo, sino que el problema o la solución no está ahí. Existen otros, por lo menos en México, otros dos opioides potentes. El otro es su fentanilo, que es 10 veces más potente que fentanilo. Así. Así es. Y remifentanilo, que también es 10 veces más potente que fentanilo. El problema de su fentanilo es que es escaso en México. Y el problema de remifentanilo es que es tan potente que tienes que administrarlo con dispositivos de perfusión. ¿Qué es eso? Son bombas que se pone una jeringa y se va administrando mucho más minuciosamente el fármaco. Porque es tan potente que si lo pasamos de más podemos tener efectos adversos. Y si lo pasamos de menos, pues no alcanzamos la ventana terapéutica. ¿Cuál es la principal ventaja, por ejemplo, de remifentanil, que es algo que se utiliza mucho en Brasil o en Argentina? Que remifentanil se elimina por encima en la sangre. Y esta diferencia de los otros opioides, cuando tú suspendes el uso de remifentanilo, desaparece de 3 a 5 minutos de la sangre. O sea, ya no tienes efecto. Pero no tienes tan poco efecto analgésico que perdure. Ahora, si nosotros pasáramos de dejar de utilizar fentanilo a utilizar su fentanilo o remifentanilo, necesitaríamos necesariamente tener la tecnología para administrarlos. Esa es una. Y la segunda, pues no dejan de hacer opioides. Entonces, si hoy retiramos un opioide, mañana vamos a tener dos o tres opioides. Es decir, el problema es la adicción al opioide, no la adicción a fentanilo. Sí, claro. El segundo problema es que lo producen en laboratorios clandestinos, lo cual no controlamos. Entonces, yo creo que la solución no está ahí. Si nosotros retiramos el fentanilo legal, tratando de evitar el consumo ilícito en Estados Unidos y disminuyendo su producción, eso no va a suceder. Vamos a suponer que lo retiramos. Digo, se ve complicadísimo, aunque ahorita platicamos del tema, porque el asunto de los medicamentos está también ahí en la palestra y en el debate. Vamos a suponer que lo retiramos, lo prohibimos. ¿Se utilizaría otro o de cualquier otra forma se puede seguir produciendo ese fentanilo en México? Porque lo que tendrías que prohibir, entiendo, son estos precursores que vienen de China y de Asia para hacer el fentanilo. Claro. Tal vez para la industria farmacéutica sería difícil, porque si les quitas la materia prima, pues evidentemente no tienen forma de producirlo. Ya. Pero la forma ilícita ellos consiguen los... O sea, igual seguiríamos haciendo fentanilo. Pues muy probablemente. O sea, fentanilo, no medicamento, pero se puede seguir haciendo. Claro. Eso, es que eso es clave, porque la prohibición no sé si sea el mejor momento o el mejor camino. Ahora, dime algo, doctor. ¿Qué pasa si se prohíbe en la industria farmacéutica, pero más en la industria médica? Un enfermo de cáncer terminal, un enfermo que necesita una operación, ¿podrías utilizar algún otro? ¿Hay alternativas más baratas, más caras? Te vuelvo a repetir, la base de la anestesia general es con opioides, porque son analgésicos potentes. Yo puedo dormir a un paciente, o sea, le puedo quitar la conciencia. Sí, claro. Pero si no le pongo nada para controlar el dolor, va a despertar con dolor. Existen técnicas anestésicas que son anestesias regionales. Es decir, bloquear algún nervio. Si te van a operar del tórax o del abdomen, por ejemplo, podemos poner un bloqueo en la espalda. Y podríamos controlar el dolor. Podríamos obviarlo y utilizar algunos otros analgésicos, accesorios. Pero no todos los pacientes pueden recibir anestesia regional. Y no para todas las cirugías. Y no es para todas las cirugías. Y entonces, sí existen otros analgésicos, no opioides, pero no son tan potentes. Imagínate tú que hay veces cirugías en las que, aún poniéndole fentanilo o poniéndole un opioide potente, es tanto la movilidad, el trauma quirúrgico, que aún así el paciente puede despertar con dolor. Que no es lo ideal. Entonces, imaginemos un escenario donde no tenemos opioides. Que si hay alternativas, sí hay alternativas. Sin embargo, retirar un medicamento que se utiliza tan extensamente de bote pronto, sería una cuestión de colapso del sistema. Porque no solamente lo utilizamos en el quirófano. Se utiliza en procedimientos fuera del quirófano. Si te van a hacer una endoscopía, por ejemplo, que es un procedimiento ambulatorio, yo creo que una dosis pequeña de fentanilo te la pueden colocar. Te duermen. Te duermen. A ver, a mí me han pasado dos cosas. Y la cuento aquí, así como a nivel personal. Digo, aprovechando que esté el doctor, pues total no nos va a cobrar. A ver, no es cierto. Pero, a ver, dime algo. En una endoscopía, te duermen, te duermen, es la mejor dormida de mi vida, debo de aceptarlo. O sea, me durmieron 20 minutos, pero qué rico, te duermen esos 20 minutos, no sentí absolutamente nada. Si no hubiera existido una cosa como fentanilo, el procedimiento es totalmente distinto. O sea, para el paciente, ¿no? O sería más incómodo, más doloroso o doloroso. Supón tú que la endoscopía es un procedimiento en el que utilizamos más un hipnótico. No, el hipnótico, entendamos que es el fármaco que nos hace perder la conciencia. Ok. Y en la endoscopía, normalmente no es un procedimiento doloroso per se, ¿no? Te duermen. Yo te puedo poner un medicamento para quitarte la conciencia, no vas a tener conciencia de que te están haciendo algo. Pero igual si te producen una herida quirúrgica, el dolor que produce esa herida quirúrgica no te lo voy a quitar con el hipnótico. Ok. Entonces, cuando pasa el efecto del hipnótico y tú despiertes, el dolor va a estar ahí. Y eso es lo que controlamos con el fentanilo. Sí, porque esa era la otra. Mira, a mí me pasó hace algún tiempo una apendicitis, ¿no? O sea, estuvo a punto de... Bueno, eso se reventó el apéndice. Llegas en la ambulancia, todo, el dolor era indecible. Y en la operación con todo y que fue, ¿cómo le llaman? La paroscópica, chiquita, todo. Al momento de despertar, se siente el dolor. Y se siente feo. O sea, te mueves, te movieron las tripas. ¿Cómo no vas a sentir algo? Claro. Si no te hubieran metido, si no me hubieran metido fentanilo, en este caso, en el momento de la anestesia, los dolores pueden ser peores. Es que por eso ahorita me brincó, porque dices, después de la cirugía podría ser peor. O sea, podría tener dolores. No, bueno, es que tiene uno dolores después de una cirugía. O sea, esto podría ser mil veces peor. Claro. Si no se usara algún opioide potente. Sí, algún opioide potente. Entonces, pensar en sustituirlo. Ya. Te digo, en este momento, desde el punto de vista de abastecimiento de otros opioides y desde el punto de vista técnico, por ejemplo, para manejar remifentanil, como lo hacen en Argentina o en Brasil, sería difícil. ¿Por qué? Porque no todo el sector salud tiene la infraestructura D. Por eso es que nosotros pedimos que se interactúe con el gremio médico, que no solamente sea la parte de tomar decisiones desde el punto de vista administrativo. Yo creo que al final del día, lo que la otra vez comentábamos es que puede ser el comentario bien intencionado, pero sí tendría que haber un análisis un poquito más de fondo. Y bueno, las sociedades ahorita estamos un poquito expectantes, sobre todo de ver cuál es la postura oficial para podernos acercar con la presidencia. Está también la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología. ¿No los han buscado desde la presidencia? En lo personal, no. ¿Al colegio tampoco? Al colegio ni a la federación. Entonces, estamos teniendo una cuestión de calma, de tampoco generar un pánico masivo, sino que ver cuáles son las soluciones y que se entienda que sí pueden existir alternativas, pero no son tan radicales como decir, vamos a retirar este fármaco. ¿Hoy hay fentanilo disponible para el gremio médico? Porque hay muchas cosas que no están disponibles, medicamentos para temas psiquiátricos, medicamentos para el cáncer, o sea, tantas cosas que no hay, ya ni siquiera en el sector privado, ¿fentanilo hay? Hay fentanilo, sin embargo, te puedo decir que no son muchos los laboratorios que lo producen. O sea, no hay tanto. No hay tantos laboratorios que lo producen. El laboratorio que principalmente lo produce, en este momento sí está teniendo un poquito de problemas para la materia prima. Y empieza, digo, en los últimos días, algunos colegas en el chat empezaron a reportar que ya hay hospitales donde se les está diciendo que no va a haber fentanilo. Porque este es otro problema que genera el que la presidencia diga, vamos a retirar el fentanilo, genera una cuestión de que vamos guardando, ¿no? Sí, claro. O sea, vamos aguardando las reservas. Sí, hasta mercado especulatorio, ¿no? Y empieza a haber restricción y llegada de fármacos. Y en los chats empieza a haber este tema de que, pero no porque haya una prohibición, sino porque me parece que el laboratorio principal, te digo, hay muy pocos laboratorios que lo producen, pero el principal tiene problemas con la materia. ¿Ha subido de precio? Eso sí no te lo puedo contestar porque no estoy yo directamente involucrado en la cuestión de las compras, pero hasta este momento no he recibido o no he tenido yo comunicación de que se está encareciendo el producto. Oye, dime algo, vamos a hablar, si me das oportunidad, de lo que representa la responsabilidad de la industria farmacéutica. Bueno, hay una serie, probablemente has escuchado de esta serie, está en las plataformas, se llama Dope Sick, y habla de un medicamento que en algún momento, una farmacéutica, pues lanzó al mercado y lo regaló como si fueran dulcecitos, no lo regaló, pero bueno, lo vendía como si fueran dulces, e hizo adicta a muchísima gente. Cuando uno empieza a ver las historias de los adictos en Estados Unidos, pensarías que a lo mejor empezó buscando cocaína, heroína en un barrio, y muchos más bien empezaron en un consultorio médico, terminaron adictos por una receta que les dio un doctor, en algunas ocasiones hasta doctores terminan siendo adictos también. ¿Qué responsabilidad hubo? ¿Por qué pasó este desastre desde la industria farmacéutica? ¿Qué tienen que decir ellos? Sí, hace más o menos 20 años en Estados Unidos surgió la presentación de oxicodona. Oxicodona es también otro opioide, que tiene presentación oral. En México solamente encontramos fentanilo en presentación intravenosa y presentación parches. En Estados Unidos hay más presentaciones y en la forma ilícita hay todavía muchas más presentaciones. En la forma ilícita puedes encontrar desde gotas, polvo, tabletas, hasta forma intravenosa. ¿Qué pasó con la oxicodona? Que la oxicodona se utiliza como tratamiento del dolor en pacientes crónicos al ser un opioide potente. Y entonces en Estados Unidos llegó este boom de la oxicodona y empezó como prescripción. Esta prescripción con el tiempo fue incrementándose. Al principio la FDA, que es el organismo regulador en Estados Unidos de este problema, no lo vio como un problema. Siguió avanzando y cuando se dan cuenta de que tienen un problema de adicción a oxicodona, vienen las regulaciones y tratan de limitar. Se dan cuenta de que hay un tráfico de oxicodona legal en Estados Unidos. O sea, médicos con prescripción, con receta, están vendiendo la receta. Y entonces vienen las regulaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que detienen el suministro de oxicodona y entonces los que ya se volvieron adictos a la oxicodona ya no buscan de forma legal, sino lo empiezan a buscar de forma ilegal. Y es ahí cuando viene este boom de demanda de demás opioides. Fentanilo. Fentanilo. Pero el fentanilo en sí mismo no empezó primero vendido como pastillitas, era la oxicodona. Así es. Y el tema de que haya sido en tableta fue lo que generó esta adicción. O sea, porque te lo podías tomar por lo que fuera, o sea, por un dolor de cabeza. Sí, las tabletas es mucho más fácil que de las tomes y sobre todo que era con prescripción legal. Más o menos, ¿cuánto tardó la FDA en darse cuenta de que sí era un problema? Pues sí tardó un tiempecito, como unos 10 o 15 años. O sea, si hay una responsabilidad del gobierno gringo también. Y no estamos hablando aquí de politiquería, pero si hay una responsabilidad del gobierno gringo. Sí, claro. Evidente. Claro. Ok. Oye, ¿aquí se vendió oxicodona en algún momento en México? Aquí hay oxicodona en México. ¿Hay? Hay oxicodona. O sea, la puedes comprar en la farmacia. No, o sea, fíjate que aquí es, en la parte de venta legal es más difícil. ¿Por qué? Porque las farmacias, y eso sí me ha tocado, si tú no, primero tienes que tener un recetario con código de barras. Ok. O un QR. Este te lo da Cofepris. Tú tienes que hacer un trámite como médico, mandar tus documentos, que Cofepris lo avale, y te autoriza un determinado número de recetas. Ok. Y entonces, cuando tú le das un medicamento controlado a un paciente, sobre todo de este grupo de narcóticos, del grupo 2, la receta viene con el código de barras, vienen los datos del médico y vienen los datos personales del paciente. Ok. Y si no tiene esa receta, no se la venden. Eso sí es algo muy controlado en México. Entonces, es muy difícil que desde el punto de vista legal, tú accedas a comprar, incluso hoy, para los médicos comprar fentanilo, por ejemplo, en el sector público no hay tanto problema porque la compra la hace directamente el hospital. Pero hay un grupo de compañeros anestesiólogos o de médicos en el sector privado que no tienen acceso a los opioides y que tiene que ser a través de los hospitales. El hospital tiene que tener un responsable de farmacia y surtir el opioide. No es tan fácil que un médico llegue y diga, deme una caja de fentanilo, porque no lo venden en todos lados. Algo así pasó hace algunos años con una doctora, ¿no?, que fue detenida. Sí, ahí el problema fue que fue la época de pandemia, muchos pacientes graves, muchos pacientes graves que ocuparon Propofol como hipnótico, que ocuparon fentanilo para mantenerse sedado, se acabaron. Y entonces surgió el problema de que se empezaron a buscar rutas alternas para comprar y sucedió lo del caso de la doctora que mencionas, ¿no?, que tuvo desabasto de fentanilo y no lo encontraban en ningún lado y, bueno, a ella se le hizo fácil ponerlo ahí en redes sociales y por ahí hacer la compra y tuvo consecuencias. O sea, a veces, por eso te digo, en México no sería como que tan, por increíble que parece, digo, yo sé que en México hay muchas cosas fáciles de hacer. Sí, es que vienen los gringos a comprar medicamentos acá, ¿no? Claro. Te cruzas, te vas a Tijuana, estás ahí en la frontera y cruzan o en Cancún o en donde quieras y ahí van y compran medicamentos como si fueran chochitos, pero estos en particular sí están extremadamente controlados. Y en Estados Unidos ya prohibidos por completo el medicamento. Está limitado su uso. De tableta. Sí. O sea, ya no te la dan por cualquier cosa. Ya no, y ya tienen más controlado a los médicos, evidentemente por este fenómeno que se presentó. Ahora, ¿cuál es la solución desde el punto de vista médico? Y sé que no es tu responsabilidad y es por ahí, pero yo te lo quisiera preguntar como doctor, como profesional de la salud, la bronca que tienen en Estados Unidos, ¿qué solución puede llegar a tener? ¿Por dónde se tendría que tratar este tema? No solamente desde el punto de vista legal, que evidentemente hay un tráfico, hay que tratar de frenarlo, pero entiendo que la desesperación de alguien por tener fentanilo es una cosa indecible, es brutal, se convierten, se transforman. En otras personas, ¿cómo puedes hacer para frenar eso? Son zombies, perdón por el tema y por decirlo tan espantoso, pero son como zombies, están ahí buscándolo, lo necesitan. Es un fenómeno social difícil de abordar. Platicando con algunos colegas, tocaban a veces un punto que no frecuentemente se pone sobre la mesa y es que Estados Unidos es un país bélico, es un país que continuamente su población está en situaciones de estrés y de guerra. Eso genera para los soldados norteamericanos un problema de estrés postraumático muy difícil y muchos se vuelven adictos en las situaciones de guerra. Entonces, digo, no sé cómo se pueda parar el suministro. Hace poco un colega me hizo llegar un artículo de... O sea, es tan importante el tema para ellos, que incluso hoy están trabajando... Hay un artículo que me hicieron llegar que están trabajando con una vacuna contra los efectos cerebrales de fentanilo, ¿sabes? ¿Qué me dices? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque, te digo, algunos de los efectos benéficos de los opioides están bien probados. ¿Una vacuna contra los efectos cerebrales del fentanilo? Del fentanilo. O sea, que te lo metas porque a lo mejor no vamos a poder parar el tráfico. Para tratar el dolor, por ejemplo, pero que no te cause... Porque no te cause un problema. ...repercusiones, sí, claro, de adicción. ¿Qué es eso? ¿Y cómo ves ese estudio? Pues es un estudio que está apenas en fase de experimentación. Es decir, están buscando estrategias para... Porque, de otra manera, retirar opioides, tendríamos que buscar una molécula innovadora que nos quitara el dolor tan fuertemente, pero que no nos causara los efectos adictivos. Ahora, en el entorno quirúrgico, lo que me preguntabas hace un rato de que es... Bueno, a mí me dieron... Todos los que nos han operado en algún momento nos dieron fentanilo, sin embargo, no es un uso desorganizado, descontrolado, y entonces es muy poco probable que nos podamos volver adictos. Hoy, los que pudieron volverse adictos fue por esta presentación oral en los Estados Unidos y por lo que sucedió con la oxicodona. Con la oxicodona. Sí, te vuelvo a repetir, el problema es que los adictos en Estados Unidos, a lo mejor ahorita con el boom de la información, se están dando cuenta de que los carteles están mezclando el fentanilo con otras sustancias. Pero el problema era ese, que no se conocía o no sabían los adictos que estaban consumiendo mezclas, o si lo saben, pues como que no les importaba mucho. Y la otra cuestión, pues es que vienen arrastrando una situación de adicción a otras sustancias. Dime, para finalizar, una persona que sea adicta al fentanilo, que tenga ya el problema, porque además, me encanta como lo puntualizas, no es que necesariamente seas adicto al fentanilo, sino que consumías cocaína y esa cocaína tenía fentanilo, y te hace súper adicto a esa cocaína en particular que tiene fentanilo, que curiosamente es la que vende un cárten en particular. Sí, la dependencia farmacológica, el problema de adicción es un problema de dependencia a consumir un fármaco, o sea, que ingrese a una sustancia. No es que ingrese la sustancia llamada fentanilo, puede ser cualquier sustancia que te produzca los efectos de placer que tú buscas. Entonces, el problema es solucionar la dependencia a esa droga. ¿Cuál es la dependencia que se ha hecho a los opioides? Pero te vuelvo a repetir, no es un opioide, hay morfina, heroína, oxicodona, ¿no? O sea, hay muchos opioides. Y entonces, el problema es revertir esta dependencia. Es más difícil, entiendo, dejar una sustancia que otra. O sea, hay características que hacen más complicado poder superar, no sé, una adicción a la nicotina o del tabaquismo, o no sé, al alcoholismo, que al fentanilo es muy difícil. Depende mucho de cómo se une farmacológicamente el medicamento al receptor. Estamos hablando desde el punto de vista bioquímico. Hay fármacos que se unen más potentemente o estimulan ciertas áreas cerebrales y eso favorece que sean más adictivas que otras. Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca este tema. Te aprecio que hayas venido, doctor, que nos des luz en este asunto. Y bueno, pues esperar también que podamos tener pronto una reacción del gobierno de la República para que puedan platicarlo. No se vaya a prohibir de la noche a la mañana. No ven ese escenario tampoco. Pues esperemos que no suceda. Nosotros confiamos en el buen criterio y en el buen juicio y que podamos tener un foro de trabajo con las autoridades de la Secretaría, con las diferentes sociedades, porque no solamente es el gremio anestésico o anestesiológico, sino también es el gremio de medicina crítica. De todas las áreas de urgencias que utilizan este fármaco. Y vuelvo a repetir, no es por el miedo de no tener otras alternativas, sino que hoy por hoy es el fármaco que más utilizamos y retirarlo nos pondría en crisis, sobre todo para manejar cierto tipo de pacientes. Es el doctor Jorge Arturo Nava López, presidente del Colegio Mexicano de Anestesiología, especialista también en terapia intensiva. Doctor, un honor tenerte. Gracias. Te agradezco la invitación. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Vámonos a una breve pausa. Regresamos aquí en Contracara. Tenemos una cuenta de Twitter, Instagram, TikTok, cuay, todas esas cosas, arroba luiscardenasmx y arroba heraldotelevisión. Hoy en Contracara hablamos del fentanilo. Regresamos. President López Obrador said that Mexico does not produce fentanyl. In particular, AMLO said, here, we do not produce fentanyl. That's a direct quote from him. Assistant Secretary Nichols, is fentanyl produced in Mexico? Fentanyl is produced in Mexico. Absolutely. So, AMLO, are AMLO's comments accurate or are they inaccurate? Mexico receives precursors chemical chemicals from around the world. Those precursors are used to produce fentanyl in Mexico. In Mexico. Seguimos esta noche aquí en Contracara, en Heraldo Televisión. ¿Cómo que no producimos fentanilo? Y no es politiquería, no es contra AMLO o a favor de AMLO. Vamos a quitarnos esa telaraña por un momento. Sí, sí producimos fentanilo. Y sí hay mucho fentanilo aquí. Y por desgracia también está empezando a consumirse el fentanilo en nuestro país. Me acuerdo con la Sedena, del 1 de diciembre de 2018 al 7 de marzo del 2023, fueron aseguradas 6 toneladas y 661 kilos de fentanilo. O sea, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Digamos, en los últimos prácticamente casi 6 años habrían sido aseguradas 6 toneladas y 661 kilos de fentanilo, lo cual es una barbaridad, es muchísimo. Vamos a platicar sobre el fentanilo, a continuar hablando de este tema, pero ahora desde el punto de vista adictivo. Hablábamos hace un momento con el doctor Jorge Arturo Nava López, presidente del Colegio Mexicano de Anestesiología, y ahora le aprecio muchísimo al doctor Carlos Galicia, especialista en tratamiento de trastornos por uso de sustancias y conductas adictivas, que nos tome esta comunicación. Buenita noche, doctor, gracias por estar con nosotros aquí en Contracara. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Oiga... Y contento de que hablemos de este tema. Al contrario, estamos muy contentos de tenerlo aquí en Contracara. Oiga, dígame, ¿cómo se consigue el fentanilo? Porque, ¿cómo es esta adicción al fentanilo? Bueno, entiendo que hay cárteles que están mezclando las drogas o hay personas que van y necesariamente buscan, quiero unas gotas de fentanilo, quiero una inyección de fentanilo. De entrada es mortal esta sustancia. ¿Cómo es esta nueva adicción? Porque no es algo tan sencillo. ¿Cómo empezamos, doctor? Cuéntenos. Empecemos por lo que el doctor que me precede, les comentó, me tocó una parte breve, la entrevista. El fentanilo es un medicamento. Ok. Y entonces, el fentanilo es un medicamento que se lanzó al mercado en los años 50. Y desde esa época se está utilizando en diversas entidades hospitalarias, básicamente en cuestiones de anestesiología y también como un paliativo para dolores muy intensos que se producen con algunos tipos de cáncer. Los fentanilos, es de lo que tenemos que hablar, que pululan en la calle, son fentanilos que se producen... Este fentanilo médico, obviamente, está producido y está fabricado en laboratorios perfectamente constituidos, es en la industria farmacéutica mundial. Sin embargo, en las calles se trafican y se venden fentanilos producidos en laboratorios clandestinos. De tal forma que tenemos que hablar de un espectro que se llama análogos de fentanilo. Es decir, los análogos del fentanilo son fentanilos que molecularmente son similares al fentanilo médico, pero no son iguales. Hay una variación en algún aspecto que no podemos conocer porque solamente quien lo fabrica sabe perfectamente bien con qué fabricó esa sustancia. Entonces, ¿cómo va la gente a consumir fentanilo? ¿Cómo se produce la adicción al fentanilo? Pues la adicción al fentanilo se produjo hasta en términos accidentales porque se empezó a conocer los efectos que el fentanilo tiene en el organismo humano que es un proceso de ensoñación y entonces la gente quedaba plácidamente dormida durante algunos minutos porque el efecto no dura mucho. Y entonces, sí, ese es un aspecto importante. Entonces, despertaban y se tenían que administrar otra dosis y otra dosis y otra dosis. Entonces, hablar de este proceso de adicción es un tanto riesgoso porque farmacológicamente tenemos que hablar de un proceso que se llama dependencia que es cuando una sustancia ingresa a un organismo y el organismo se va acostumbrando a los efectos de esta sustancia y por lo tanto, para que la sustancia tenga un efecto como el deseado se requiere mayor frecuencia de consumo y más consumo, mayor cantidad. Esa es la dependencia. En la Asociación Americana de Medicina de Adicciones y en la Asociación Americana de Psiquiatría de Adicciones INAIDA, el Instituto Nacional de Adicciones de Norteamérica, se ha estado luchando durante, más bien desde hace unos ocho o diez años para ir abatiendo y quitando el término adicción porque es un término que, por un lado, resulta seriamente estigmatizante para quien usa sustancias y por otro lado, evita que los niveles de tratamiento sean proveídos de acuerdo al nivel de consumo o al nivel de afectación que las personas van teniendo. Entonces, se está trabajando con bajo nivel de consumo, con mediano nivel de consumo y con alto nivel de consumo. De esta forma, los planes de tratamiento se adecúan bastante bien a esos niveles de consumo, de tal forma que son personalizados y aparte, puede ser cualquier tratamiento en aspectos de salud y en aspectos médicos, en aspectos psicólogos. Y la gran ventaja de estos niveles es que se quita el estigma tan dificilísimo ese de eres un adicto por el de eres una persona que usa sustancias en forma leve, en forma mediana y en forma grave, no en forma alta. Dígame algo, ¿cuánto tarda una persona en llegar? Perfecto. Ahí viene la pregunta, ¿cuánto tarda, doctor, entiendo que cada caso es particular? Digo, pensemos un poco generalizando para poderlo entender mejor con todo nuestro auditorio. Así como hay alguien que fuma y empieza con un bajo nivel de adicción a la sustancia y luego llega en algún punto a un alto nivel de adicción, es decir, de fumarte dos al día, terminas fumándote dos cajetillas, comparando en el caso del fentanilo, ¿qué tan rápido es llegar de un nivel de bajo consumo a un nivel de alto consumo? Porque entiendo que es una droga extremadamente poderosa y extremadamente adictiva en este sentido, más que muchas otras que conocemos. ¿O no es así? ¿Cuánto tarda más o menos una persona? Insisto, cada caso es un mundo, lo entiendo perfecto, pero para que podamos entender el nivel de peligrosidad o no de esta sustancia del fentanilo. Es una pregunta importantísima, es una pregunta que realmente pone o aclara perfectamente bien la peligrosidad del fentanilo. Por supuesto, depende del caso, depende de las personas, de la talla de la persona, de la edad de la persona, de si tiene una historia de uso de otras sustancias, que la mayoría de las personas que usan fentanilo han usado otras sustancias. Sin embargo, el enganche o el proceso de dependencia al fentanilo es muy rápido. En menos de un mes, una persona está atrapada en el uso del fentanilo. Y el peligro del uso del fentanilo es que las personas que lo usan desafortunadamente pierden la vida muy rápido. Entonces, por eso menciono que es importantísima esta pregunta, ¿en cuánto tiempo mueren las personas que usan fentanilo? Pues es difícil determinarlo porque cada caso es diferente, pero en promedio, de cuando empiezan a usar el fentanilo al momento en el que se produce el fallecimiento, son tres o cuatro meses. Esto implica una serie de factores bastante graves para quien usa el fentanilo, porque se dan sobredosis, se da un, o se produce, mejor dicho, una afectación tremenda al cuerpo de estas personas, a todo el sistema orgánico de estas personas, la pasan muy mal, y el fentanilo produce algo importantísimo, produce depresión respiratoria, en otros escenarios yo he hablado de algo que en Norteamérica se habla, que se dice wooden chest, es pecho de madera. El fentanilo produce una rigidez muscular tan potente que entonces evita el pecho de madera, que los pulmones trabajen normalmente, no hay, la frecuencia respiratoria baja tremendamente, el cerebro no tiene el oxígeno ni la sangre necesaria, el cerebro se daña, se produce un fenómeno que se llama hipoxia, y las personas pueden ir en coma y después fallecer. Y entonces, todo eso que acabo de mencionar, alguien podía preguntar, ¿cuánto tiempo, hablando de tiempo, ¿cuánto tiempo pasa esto? Entonces, no podemos saber, depende de las dosis, depende de la constitución de las personas. Y si estas personas, como la mayoría de usuarios y usuarias de fentanilo, usaban otro tipo de sustancias, como las metafetaminas o la heroína, que fueron contaminadas con fentanilo y fueron introduciendo, fue un cambio. Primero usaban poina, después usaban fentanilo, primero usaban metafetaminas y después usaban fentanilo. ¿Por qué? Porque las personas que fabrican estas sustancias para venderlas a los pueblos en la calle, pues las empezaban a contaminar con fentanilo. De hecho, hay algunos reportajes en diversas cadenas televisivas en donde los usuarios de fentanilo se quejan porque usaban heroína y que ya no usan heroína, porque ya se las cambiaron y ahora se están teniendo fentanilo. A eso iba, doctor, porque un usuario de cocaína sabe que va a ir a buscar cocaína, de heroína, sabe que va a ir por heroína, de las metafetaminas, pues también sabe que va por ello. Pero hoy día ya están mezclados. O sea, el asunto de que el tipo que se metía cocaína, de repente se mete cocaína, que ya tiene fentanilo y se hace extremadamente adicto. Pero al fentanilo per se, o sea, hoy se está vendiendo de alguna manera el fentanilo puro, el solo fentanilo, es también ya un tema de tráfico o más bien es que sigue la gente buscando esa cocaína que tiene fentanilo, esa heroína que tiene fentanilo, estas metafetaminas que tienen fentanilo. ¿Se trafica el fentanilo solo como tal, como una droga? Sí, pasan ambas cosas. Se trafica el fentanilo solo y se trafican otras sustancias que están ya contaminadas con el fentanilo. Lo tengo de nuevo, perdón, doctor, en este fentanilo solo que se trafica, pues me imagino que es súper peligroso, porque entiendo que es mortal esta sustancia, o sea, que una sobredosis no es que te deje dormido varios días, o sea, te mata, literalmente te mata y es muy fácil tener una sobredosis. No, en una de las conferencias que di en la UNAM me preguntaban cómo era la cantidad para una sobredosis, y puse este ejemplo, y lo pongo aquí porque es muy válido. Tomen un grano de arroz, solamente un grano de arroz, espartanlo en cinco partes. Ok. Una de esas partes es sobredosis mortal para más, para más de 5.000 personas. Y esto significa la potencia que tiene el fentanilo y la peligrosidad. Entonces, la respuesta a si venden fentanilo en la calle para que la gente use fentanilo, pues sí, si lo venden, por supuesto, pero es un fentanilo que como está, repito, producido por atendidos clandestinos, pues, por supuesto, quien produce estos análogos de fentanilo que venden al público, produce de tal forma que los puedan usar varias veces y los puedan vender varias veces antes de fallecer. De tal forma que la potencia es una potencia bastante grave socialmente, orgánicamente, y las personas que van por cocaína o van por heroína o van por algunas otras sustancias que se contaminan con fentanilo, pues, en realidad, hay momentos en los que ya no saben qué cosa hacer, porque saben perfectamente bien que la cocaína que están consumiendo está contaminada con fentanilo, tiene efectos diferentes a la que tenían, etcétera. Casi para finalizar, doctor, el problema es bien complejo y lejos de la política de quien está a favor o en contra del presidente o quien está a favor o en contra de lo que está haciendo Washington, creo que evidentemente se está haciendo algo malo, o sea, ahí continúa la adicción, continúa el problema, continúa el tráfico. ¿Cuál podría llegar a ser una de las soluciones? Sé que es un tema ultra complejo que va por muchas aristas, pero ¿cómo podría tratarse este asunto en particular? El presidente López Obrador ha propuesto prohibir el fentanilo inclusive con fines médicos, los médicos no están precisamente muy de acuerdo en el tema y consideran que puede ser más complicada esa propuesta de solución que el mismo problema. ¿Qué ve usted? ¿Qué se puede hacer para combatirlo? Otra de las propuestas del gobierno de la República es una campaña de prevención. Digo, nunca se menosprece una campaña de prevención, pero ante la gravedad del problema parece que se queda corta la propuesta. ¿Qué ve usted? Ser prácticos. Ser prácticos significa entre muchos otros aspectos el atender los casos que ya existen, entrenar a personal de las salas de urgencias que es a donde van a llegar estos casos, dotarlos de los kits de naloxona que se tienen que utilizar para poder salvar la vida de las personas que entran en sobrevuelos de fentanilo, producir exactamente toda una serie de elementos de campañas que se llama reducción del daño en donde aquello que tanto se ha usado de abstinencia cero de sustancias no funciona, ha sido un verdadero fracaso y entonces sabemos que las personas que usan sustancias van a seguir usando sustancias de tal forma que entonces la reducción del daño significa en otros aspectos si te vas a drogar drogate en la forma más segura de hecho la CDC en Norteamérica comenta y sugiere que si alguien usa fentanilo para drogas no se drogue solo o sola siempre que se droga con alguien acompañado y se está usando en Estados Unidos una que está junto a quien está usando la droga les pueda suministrar Naloxona que ha demostrado una eficacia impresionante para el celular ¿cómo se llama esta sustancia? y sobre todo ¿cómo? ¿cómo se llama esta sustancia? ¿cuál es el nombre? Naloxona son quince Naloxona entonces le platico rapidísimo esto de la Naloxona porque es algo que desafortunadamente no existe en México en Norteamérica para poder atender esta crisis lejos de trabajar con programas de prevención se enfocaron en atendemos los casos porque los casos están falleciendo hay una una lámina que tengo yo una de las conferencias que he dado de un estadio de fútbol de América de fútbol americano por supuesto lleno con 121 mil personas ese es el número de personas que han fallecido por sobre todo otro aspecto más los adolescentes están falleciendo también en gran cantidad en Norteamérica los adolescentes mexicanos van a pasar por exactamente lo mismo y entonces lejos de producir las campañas de prevención que a alguien se le ocurren en un escritorio no nos consultan a los científicos la realidad es que tendríamos que estar preparando a los hospitales con todo el material necesario con quinceanaloxona con tiras reactivas para poder identificar si las sustancias que alguien consume la cocaína la vitamina las metanfetaminas están contaminadas por el tánilo y recomendarles no uses esta droga porque puedes tener una sobre si la la tira reactiva no no se activa es una droga que puedes usar pues usa libremente y entonces ser prácticos en ese sentido ya evitar el espectro de terror de ah va a pasar esto va a pasar esto y no no de este año el problema en México tiene por lo menos ocho años que está sucediendo va va creciendo va incrementando la realidad es que con el fentanilo pasa lo que ha pasado con otras sustancias en México hasta que no se produce una crisis entonces llama la atención de todo el mundo el primer seminario que di en la UNAM resultó valga que lo diga realmente importante porque fuimos los primeros que desarrollamos esta temática abierta al público el seminario llega a Asia llega a Sudamérica a Sudamérica Europa y uno de los de los elementos más importantes que tiene ese seminario aparte de es que produce entre otros factores información válida importante y al alcance del público entonces la atención a los casos es prioritaria el entrenamiento al personal médico es prioritario y algo más importante ayer lo platicaba todavía evitar que los centros privados que hay en México que dicen que atienden adicciones puedan acceder a estos kits son centros que no tienen ninguna regulación son centros que solamente ganan dinero y son centros que en realidad no tienen ninguna utilidad para la población que están manteniendo porque la mantienen solamente en custodia y entonces lo válido del fentanilo es que tiene que llegar el caso a una zona de urgencias en un hospital y la zona de urgencias tiene que estar equipada perfectamente para poder los casos de fentanilo ahora el otro punto es lo que decía el anestesiólogo llega un momento en que una zona de urgencia no puede estar equipada exclusivamente para casos de fentanilo tiene que estar equipada para un montón de variantes que se van dando y entonces la respuesta que tendría que dar un gobierno como el gobierno mexicano pues es preparar preparar fuertemente a personal preparar fuertemente al equipamiento que los hospitales y preparar las zonas de urgencias vamos a seguir muy de cerca ya estos temas le aprecio se nos terminó el tiempo es el doctor Carlos Galicia especialista en estos tratamientos de trastornos por uso de sustancias y conductas adictivas doctor de verdad un gusto un honor por platicar con usted muy buenas noches gracias por estar aquí en Contracara muchas gracias gracias hasta luego pásenla maravillosamente bien nos vemos muy pronto cuídese mucho platique si usted necesita este tipo de ayudas búsquela lo más pronto posible ahí está el centro nacional contra las adicciones busque ayuda quédense mucho bonita noche bye bye